Hola amigos de YouTube, acá les hago Wicked para hacer un nuevo video y en este video les enseñaré no sé, no me acuerdo si son 6 o 5 apps que deben tener importantísimo y necesarios en su iPod pues acá les enseñaré 6 o 5, no me acuerdo muy bien, pero con imágenes porque estoy grabando en un programa que se va a hacer el número 1 y se van a sorprender demasiado bueno, en el lugar número 6 o 5 tenemos a Trollol este programa nos permite más que nada editar fotos con los memes, con memes o cara de memes y ponerlas en la foto de alguien, que no, que no, que en, la, poner los memes favoritos y en la cara de alguien, de un amigo, de quien sea, de nosotros, y la podemos guardar, ahí lo podemos ver, donde podemos guardar en el lugar número 5 o 4 tenemos a, a, Borja Wicked aquí este programa nos permite interactuar con amigos, este, que tengan el mismo programa este, todos los programas los puedes conseguir gratis que estoy mencionando y puedes, este, agregar amigos y todo, o puedes interactuar con ellos y reproducir lo que ya habían grabado anteriormente y en el lugar 4 o 3 tenemos a Shazam este programa más que nada nos permite grabar, este, parte de un, la parte de una música, escucharla y después cuando tengamos wifi poderla, eh, enviar el tag a, no sé dónde lo envía pero nos dice el nombre de la canción con interactuar nada más entre bien nos aparecen los mejores en el número 3 o 2 tenemos a Action Movie FX este, 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 este programa nos permite editar videos, así, con efectos, así, bien chidos y, pues, no es que nada podemos ver nuestra librería y todo lo que hagamos entendido y, en el lugar número 2 o 1, sí, creo que este es el 2 tenemos al app del día este programa nos permite saber cuál es el app que nos cuesta de 12 pesos a 0 pesos y también podemos checar los que ya pasaron de, de su precio y algunos siguen a, a, válidos, válidos hasta que, saben, no saber cuándo es y el último es Splice, este programa es el con el que grabo este video esto más que nada nos permite poner, poner, este, fotos y editar una, y editar un video también podemos grabar voz o poner música en este caso ya grabé voz bueno, eso es todo amigos de YouTube, suscríbanse